Además, el Pleno aprobó la modificación del Presupuesto General de la Nación para integrar al Ministerio de Hacienda 200 millones de dólares provenientes del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estos fondos serán utilizados para saldar el sacrificio fiscal que realizó el Estado en subsidiar los combustibles ante la crisis externa del petróleo. Nuestro gobierno está implementando medidas que ya la población conoce y que están orientadas para cuidar el boicillo de la población salvadoreña. Son medidas económicas que ustedes saben tienen un carácter transitorio. Según el dictamen avalado por los legisladores, los fondos integrados al Estado serán utilizados en el cumplimiento de obligaciones adquiridas.